Soy, 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 soy solo No, 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 no quiero estar solo Dime si algún día volverás Pues no quiero estar solo, solo Soy, 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 soy solo No, 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 no quiero estar solo Dime si hay, 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 alguien más Pues no quiero estar solo Sabes muy bien Que no existe quien, quien te quiera así Lo digo de veras, si es que tú te fueras Yo lo haría sin ti Solo, 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 solo No, no, no No quiero estar solo Dime si algún día volverás Pues no quiero estar solo Lo sabes muy bien Que no existe quien Quien te ame así Lo digo de veras Si es que tú te fueras Yo no lo haría sin ti Solo, 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 solo No, no, no No quiero estar solo Dime si hay, 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 hay Alguien más Pues no quiero estar solo Solo, solo No quiero estar solo Solo, solo No quiero estar solo Solo, solo No, no, no No quiero estar solo Solo, solo No, no No quiero estar solo Solo, solo No quiero estar solo Solo, solo, solo ¡Gracias por ver el video!